¿De qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Vale. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo... el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es usted, la chica del pelito corto? Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Ah... Roja. A ver, ¿puedo continuar? Omar. Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental. Incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que... Según Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. No se preocupe. Esto es el pan de...